Silencio, copiliales, compañeros, cantan a la vida con fraternidad En las aventuras y en sus desventuras, luchan porque reine la felicidad Amar la justicia, apreciar la verdad, marchan por senderos que franqueza y amistad Sobre mar y tierra, en luchas igual, por toda la injusticia ellos siempre luchan Es por eso que, sensibilidad y copiliales, compañeros ¿Cómo vamos a robar la joyería? Fácil, hacemos un que de cumpleaños pa' que la gente nos crea panaderos Y le ponemos un adorno ¿Qué adorno? Cualquiera, puede... ¡Una coborra! ¡Una coborra! Buenos días, tía, ¿cómo está usted? Tiene preparado un cake de chocolate Con merengue Especial para Cody ¡Una coborra! 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 Y ahora a destrumar la cotorra para alzar el muñeco para meter las joyas. Y ahora a destrumar la cotorra para alzar el muñeco. Llegó la hora de la cotorra. Y ahora a destrumar la cotorra para alzar el muñeco. Y ahora a destrumar la cotorra. Y ahora a destrumar la cotorra para alzar el muñeco. ¡No me explico cómo se han devorado tanto! Seguro que Coty se puso a entretenerse por ahí. Bueno, voy a traerles algo especial que seguro que a Coty le va a encantar. Cántate a la vida con fraternidad en la sala.